El Juego Manchego Estaremos en Twitch y luego por la noche también A partir de las 11 y cuarto por ahí Estaremos en Twitch, ¿vale? Y a lo largo de la semana por la mañana Eso para la gente que se va en 20 segundos Y bueno, para el resto Muy buenas chicos, tranquilos todos ya Bueno, nada, vengo a contar Cómo está la situación Bueno, sabéis que últimamente tengo menos tiempo libre Porque soy medio jefe Del mesón Donde trabajo Pero eso no quita que me esté Viciando también Y cuento cómo va la película Sabéis que Que me embauqué En intentar conseguir El platino del NBA 2K20 No en conseguir El platino, en conseguir el trofeo De coleccionista Un trofeo que trata de conseguir 2.900 cartas en el modo My Team De NBA 2K20 Y estamos ya en la cosa muy Embaucada de casi conseguirlo Cosa que es súper difícil Y muy poquito aquí La gente lo ha conseguido Y ahora contaré por qué Pero estamos a un paso De conseguirlo Y para eso necesito Un poquito de empujón De vosotros Que ya que me queda Jugar muchos partidos Contra la máquina Y por eso voy a recurrir A tu y a vuestro apoyo Para que se me haga Lo más ameno posible Bueno Es decir El trofeo coleccionista este Una puta locura No me volveré a meter nunca más En modo My Team Ni tanto de NBA Ni tanto de FIFA Porque lo veo Un sacacuartos Yo creo que es lo más cerca Que he estado De la ludopatía Porque es un sistema De abrir cartas Sobre y todo esto Que es todo aleatorio Y Y Y Y Y Y Y ya me he encabacionado Tanto en el trofeo este No por el Sacarme el trofeo Que eso me ve Incluso me falta más trofeo Que el NBA 2K20 Que creo que podría sacármelo Aunque cierre los servidores Pero Es por el tiempo Que le he Que le he invertido Por decir Pues me lo ha acabado al final Es como el ludopata Que está jugando la máquina Que no No abandona la máquina Por el dinero que ha echado Pues yo ese No lo dejo esto Por el tiempo que he invertido Esto ha conllevado Que abandone Que no me haya metido En la liga actual De NBA 2K22 Que están jugando Erich, compañía Pablo, Antonio Los Lakers Italia Siempre te echaremos de menos Y También que haya dejado También el golf Un poquito aparte Eso sí Contad que lo consigamos Vamos a hacer una fiesta Que si Dios quiere Lo vamos a hacer en directo Y volveremos A dar guerra En torno de deporte No voy adelantando ¿Vale? Así que eso Como sabéis Han confirmado ya El cierre de los servidores De NBA 2K 2K20 Para el 31 de diciembre Cosa que me parece mal Porque un juego Que tiene dos años Que le quite La mitad de la chicha Al juego Me parece Una sobrada FIFA por ejemplo Aguanta 4 o 5 años Con los servidores Yo creo que puedes jugar Ahora mismo Al FIFA 17 Que están los servidores abiertos Pero estos dos años Cierran Y te tienes que pasar Otro juego Cosas muy mal hechas Por eso nunca me voy a comprar Un NBA De salida Porque creo que No se lo merecen Así que nada gente Vamos a intentar Conseguir el trofeo Que no queda nada Luego también Haremos otro evento De mi jugador También me queda Algún trofeo Yo también De conseguir Si no No se consigue No pasa nada Creo que se podrá sacar Aunque Cierre los servidores Y nada Que también Quiero coleccionar Ah También tenía que contaros Con el NBA He conocido Una comunidad Impresionante Tanto en la liga Que creemos Que echábamos los partidos Por tu y todo esto Como A la hora de Conseguir el trofeo Porque Me ha hecho Volver a Tener Ilusión En la humanidad Ahora cantaréis Por qué Este trofeo Es prácticamente Imposible Que te lo saque Solo Una persona sola Si Una persona sola Se le tendría que dedicar Cuatro horas Todos los días Desde que saliera Al juego Pero Yo que soy No sé Si es un No sé Si es un Beneficio O perjudicial Pero yo Cuando me sesiona En una cosa Estoy todo el día Dándole vuelta A la cabeza De cómo Puedes conseguirlo Como Alguna debilidad Y gracias A esa obsesión Que tengo yo Encontremos Un punto débil En el sistema De NBA 2K En modo My Team Y hemos creado Una pequeña Mercado negro De entre 7 y 8 jugadores A la hora Pasando dos cartas Y gracias a eso Hemos podido Conseguir Y bueno Ya Varios chicos Del grupo Ya lo han conseguido El trofeo Y ahora El que más cercano Soy yo Yo después Continuaré con otro Ayudándole a conseguirlo Y así Pero me parece Una auténtica pasada Que Gente que no tiene Signos o con la Escelerada Por ejemplo A Moisés Que desde aquí Le mando un saludo Desde Costa Rica Que una persona Que no conozco De nada De otro país Colaboremos En un objetivo En común Por ejemplo Moisés de Costa Rica Luis de Panamá Ahora estoy con Feli Que parece un tío De puta madre Que es de Cataluña Palito a palito Que era creo Gallego Una auténtica pasada Para que veáis Lo que une Los videojuegos Que Cuando hay Un problema en común Se junta la gente Y lo intentamos Solucionar Entre 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 todos Y nada Entre Entre esa gente Hemos creado un mercado Negro de cartas Nos pasamos cartas Y Entre todos Lo hemos conseguido Yo pensaba Que no lo iba a conseguir Porque A finales de diciembre Se veía la cosa negra Porque El primero que lo consiguió Fue A finales casi de noviembre Y yo pensaba Que yo ya no lo conseguía Pero Como la rueda Y la bola de nieve Se ha hecho tan grande Al final creo que Lo vamos a conseguir Casi todos Casi todos Así que nada gente Para que veáis Que Si la humanidad Colabora Puede conseguir Lo que quiera Pues eso A partir de las tres y media Estaremos en tweet Hoy es sábado Hoy martes Perdonad Y A lo largo de la semana También estaremos Por la mañana un poquito A ver si Ya lo completamos Y en martes que viene Martes 21 Que es la fecha Límite Para conseguirlo yo Cuando lo consigamos El trofeo este Coleccionable Haremos fiesta aquí Que ya tengo preparada Sidra de la buena Si señor Gente Abriremos botellas Aquí Nos templaremos Jugaremos los partidos Aquí En plan Con la grande leyenda Del baloncesto Porque tenemos Unos jugadores Que es una puta sobrada Disfruta Estás jugando con ellos Y Y nada También echaremos Los partidos de gol Y nada Y todas esas cosas Y nada 2K22 Nos veremos En 2K22 No Adelanto Porque eso Si necesitaría Descansar un poquito De NBA Y me apetece También un poquito Retomar el gol Pero La magia del básquet Siempre corre Por nuestras venas Y los San Antonio Spurs Creo que están Un poquito de caídos En la nueva liga Así que nada Gente Solo era eso Contaros como está la situación Nos vemos en Twitch Gente A pasarlo de puta madre Hoy en Marte Hoy libro A darle caña a los videojuegos Y nos vemos en el próximo video Vale chicos Hasta luego